El padre de Oliver desapareció misteriosamente hace tres años. Para descubrir y se podrá volver a verle, Oliver se embarca en una increíble aventura en la que no faltan el misterio, los secretos e incluso seres de un mundo mágico que nunca habría imaginado llegar a conocer. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com